¿Sabes qué puedes deducir? Recuerda que los pagos por concepto funerario que hiciste por tu cónyuge, tus padres, abuelos, hijos o nietos, puedes usarlos en tu próxima declaración anual para disminuir el pago de impuestos o solicitar una devolución. La cantidad que podrás deducir no debe exceder de $27,538.80, equivalente a la unidad de medida actualizada UMA elevada al año. Los gastos para cubrir funerales a futuro serán deducibles en el año que se utilicen los servicios. Más información, consulte el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.